Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor. Flor de las flores, flor de mi amor, vente conmigo y dame tu amor. Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores, ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz. Yo fui a tu casa y no te vi, ¿quién me lo manda? Yo me dormí. Yo fui a tu casa y no te vi, ¿quién me lo manda? Yo me dormí. Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores, ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz. Si te preguntan si te amo yo, pronto contesta y diles que no. Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores, ven y ven, flor de las flores, ven hacerme feliz. Vuelve bien de mi vida, la dueña de mis amores, ven y ven.